La Secretaría de Gobernación recibió la confirmación del gobierno de Coahuila de que fueron entregados todos los apoyos del Fondo Nacional de Desastres, pero el municipio aún cuenta con 30 despensas sobrantes. El Fonden indicó que se entregaron 14.607 despensas en total, de las que a Torreón le correspondían 10.955. Sin embargo, Protección Civil Municipal informó que fueron 13.407, por lo que nuevamente hubo una diferencia en las cifras proporcionadas por las autoridades. El pasado 14 de febrero, Acción Nacional presentó una denuncia ante la FEPADE y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila en contra del exalcalde de Torreón Miguel Riquelme y el director de Protección Civil, Alberto Porragas Quintanilla, por las despensas del Fonden guardadas en una bodega, propiedad de un particular y que no es rentada legalmente al municipio.